Hoy unimos esfuerzos con el Instituto Técnico EXAL y con la Fundación ITEXAL para ofrecer a decenas de jóvenes capitalinos poder accesar de manera gratuita la carrera de marino mercante y también poder obtener un empleo de más de 900 dólares mensuales y también poderlo ubicar en un trabajo para desempeñarse en esa carrera con estándares internacionales que le van a permitir adquirir los conocimientos para poder trabajar en ese tema en cualquier parte del mundo. Es uno de los esfuerzos que nosotros seguimos realizando a través del Instituto Municipal de la Juventud para sumar esfuerzos con aliados estratégicos para generar más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Evidentemente, a través del Estado, ¿tando herramientas para que afronten con mucha más solvencia el porvenir? Pues lo que queremos es trabajar y unir esfuerzos con diferentes actores y sectores de la sociedad para que nuestros jóvenes puedan encontrar esas oportunidades aún en estos momentos difíciles y duros que pasa en nuestro país y que pasa en nuestra ciudad. Queremos seguirle apostando a nuestros jóvenes y apoyarlos a que encuentren esas oportunidades para obtener mejores ingresos y mejores empleos.